30 de octubre de 2008. La imagen de Juan Domínguez es épica. El gol, pierna izquierda, el 1-0. En el partido frente al Real Madrid, la referencia de la historia de nuevo en el Estadion Gal de Irún. Hoy se cumplen 10 años de aquella efeméride, pero todavía lo mejor estaba por llegar. Ahí estaba el pase también de Guti para Higuaín, que empata en el minuto 9. El Real Unión, no obstante, tuvo sus mejores sensaciones y la verdad es que ofreció aquel día un espectáculo. El equipo de Iñaki Alonso marcaba Juan Domínguez también el segundo tanto en un abarrotado Estadion Gal de Irún. Hoy, quizá ni el 19 de septiembre de 1926, con motivo de su inauguración, tuvo lugar una entrada de tal magnitud. Lo cierto es que el público vibró en plena efervescencia. Empataba el Real Madrid por mediación de Saviola, entonces delantero centro del Real Madrid, en un partido que recordaremos también por la lesión de Rubén de la Red y el gol de Goico Echea. Iñaki Goico Echea marcaba el tercero. Como decimos, todo estaba por llegar lo mejor en el Santiago Bernabéu, el 11 de noviembre de 2008, con la eliminación del Real Madrid. El gol de Neco Romo y el resto de sus compañeros. Seguro que vamos a establecer un canal importante de comunicación ese día y vamos a estar viviendo una fiesta en el Santiago Bernabéu. Imágenes para la historia que queríamos recordar ese 30 de octubre de 2008. Y el recuerdo para todos los protagonistas, incluidos evidentemente los aficionados, en el Estadion Gal de Irún. Arracha Aldeón, buenas tardes, un saludo. La historia del Real Unión se escribe con letras de oro. Aquel día la página se escribió con doble oro, si cabre, porque el Real Unión hizo un partido excepcional. Entró en la historia, vivimos una fiesta extraordinaria del fútbol, pero rubricada además con un choque excepcional en el Santiago Bernabéu en noviembre. Iñaki Alonso era el preparador y, por lo tanto, el Real Unión puede y debe seguir viviendo de la historia, además de hacer valer sus opciones de actualidad. Hoy nuestro Quirolac Gau recoge otros argumentos, dos asuntos centrales, el waterpolo. ¿Cómo y por qué se consolidó este deporte en la comarca del Vidasoa? Tenemos a su protagonista central, a su alma mater en su momento, un catalán, Sergi Pérez, que nos acompaña. Sergi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y durante varios años en Irún, asentándote, asentando este deporte, hablando de sus estructuras, explicando cómo se desarrollaba. Enseguida explicamos todos estos detalles. Ahora estás en Donosti y trataremos de buscar cómo y de qué manera se pudo consolidar esa estructura de un deporte que en Cataluña es mayoritario. Sí, sí, es un deporte en Cataluña y mayoritario, la comunidad, digamos, más importante. Y bueno, cuando lleguemos aquí a Irún, pues tuvimos que empezar ya a trabajarlo. Habían algunos equipos, pero en Irún era prácticamente solamente había un equipo. Y ahora actualmente, cuando yo me fui, habían ocho. Bueno, pues enseguida hablamos de esa cuestión. Sergi Pérez con nosotros nos explicará estos detalles. Además, queremos hablar de una nueva edición. Es la quinta ya de la Beñat Elzo, la Estrequetá. Una prueba durísima, pero sobre todo el apoyo con la solidaridad. Pausoka es la entidad que este año va a recibir el apoyo económico de esta carrera con Sport Mundi como frente fundamental en la organización y con la fiesta del deporte para este jueves día 1 de noviembre. La Mendy marcha a las 11 la prueba central y también un punto importante para las familias. De todo esto vamos a hablar inmediatamente y buscamos ya la referencia de nuestro protagonista tras una breve pausa. Sergi Pérez está con nosotros. Nos trasladamos inmediatamente desde este plató de Quirola, Gaur, hasta donde arribía el jueves día 1 de noviembre. Desde las 9 de la mañana vamos a vivir la quinta edición de la Beñat Elzo. Una prueba popular exigente y que va a congregar a más de 425 atletas. Una fiesta que nos van a explicar sus organizadores. Va a estar con nosotros además Alen Elzo y representantes de Pausoka. Es una entidad que necesita en estos momentos la colaboración y desde Sport Mundi, como siempre, cabe la promoción de estos valores a ese nivel, valores importantes para una entidad como Pausoka, que hoy nos espera con Amaya Irazusta y con Cristina Gómez. Inmediatamente trasladamos este set. Desde aquí nos vamos hasta Onda Rivía. Este jueves se celebra la quinta edición del Memorial Beñat Elzo. Estamos con Alen Elzo, uno de los organizadores, con la colaboración de Sport Mundi. Van a realizar de nuevo esta carrera, 10 kilómetros 75. Es dura, es competitiva, es un poco la esencia, la filosofía del propio Beñat. Y vamos a saludar ya a los protagonistas, porque además tiene un fondo solidario, tiene un concepto muy concreto en este tipo de acciones. Hoy la asociación Pausoka va a estar con nosotros también. Alen Elzo, un saludo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manteniendo la filosofía del propio Beñat Elzo, la propia carrera, que desde hace ya cinco ediciones, pues en estas fechas recuerda la figura de Beñat. Eso es, así nació y así queremos seguir que sea siendo así. Recordar la memoria y aparte que se pueda ayudar alguna asociación y otro año más, aquí estamos. ¿Qué características tiene la prueba? Pues como has dicho, es un pelín dura. Si no estás entrenado se te puede hacer un poco dura, pero bueno, no dejan de ser 10 kilómetros, que si estás entrenado, para disfrutar. Habéis planteado también un límite en cuanto a participación. Son 425 atletas, ¿no? Eso es, 425. Nunca se ha llegado a ese límite, pero bueno, hay que poner un límite para poder controlar a toda la gente que se va a ir por el monte. Y como se hace también en un recorrido un poco estrecho, pues tampoco es interesante que haya mucha gente. Bien, tenéis otras actividades. Por ejemplo, a las nueve de la mañana hay una marcha. Eso es, una mente en marcha, para los que no están tan preparados. Es el mismo recorrido, a pie, y sale desde las nueve de la mañana. Y bueno, todo el que quiera apuntarse, ahí está. Estamos en el edificio de Capitanía, aquí, en Quirol, Portuá, en Onda Arribía. En este sentido, salís desde aquí. Es vuestro centro de operaciones. Eso es, al final el sitio es el más idóneo, creemos, amplio. Y bueno, siempre nos dejan las instalaciones y agradecerles también desde aquí. ¿Por dónde discurre la mente y marcha y luego la carrera? ¿Nos explicas un poco los detalles, alguna cuestión del desnivel, dónde hay que tener precaución, cómo hay que hidratarse, qué exigencias existen a ese nivel? Bueno, pues el recorrido es el mismo, 10,75 kilómetros. Lo único que la carrera da la vuelta al parking de la playa, precisamente para evitar esos embudos que pueden hacerse por la estrechez del recorrido. Y se sube al faro por la atalaya videa y se continúa la atalaya videa hasta el kilómetro 5, que ahí se da la vuelta y se vaya por un terreno más llano hasta volver a coger el mismo recorrido, recta de la playa y vuelta. Todo es lo que hemos dicho. El que no está muy entrenado se le va a hacer un poquito duro. ¿Algún nombre propio que en otras ediciones ha causado impacto o ha puesto alguna diferencia en este sentido de cara a esta edición? Bueno, pues gente de casa que siempre corre, como Oliveri, Jose, Amunarriz y así, y luego siempre viene gente de fuera también que intenta competir. Oliveri que fue cuarto el domingo en la Don Ivane Onda Revía, está en buen estado de forma. Eso parece. Eso yo no sabía que había quedado cuarto, pero sí. Te digo porque además con dos keniatas que estuvieron a gran nivel, en una hora 08.22 concluyeron, desde Don Ivane hasta Anderribía, pero la marca de Oliveri tampoco fue mala, o sea que está en un buen estado de forma. Sí, sí, es el que marca aquí siempre los tiempos, o sea que... La esencia de la prueba que se mantiene de alguna manera, y creemos que es importante además, no solo recordar la memoria de Beñat, pero sí mantener esa filosofía. Eso es. Lo de la carrera siempre se va a hacer, porque es algo que le gustaba a Beñat, que siempre lo había hecho. Entonces se ha querido también ampliar la oferta para que la gente pueda también participar de este día, pero la esencia siempre va a ser la carrera, y así seguirá siendo. Y un concepto de solidaridad incuestionable este año con otra asociación, que a la que enseguida vamos a saludar, pero conceptos incuestionables a ese nivel. Eso es, lo que hemos dicho antes, o sea, la esencia de la carrera, si se puede ayudar a una asociación y recordar dinero, pues siempre es bonito. Pues como estamos hablando de esa asociación, Alen, si te parece, vamos a saludar ya a Maya Irazusta de un lado, la presidenta de Pausoka. Maya, saludos, buenas tardes. Arrachaldeón, vaya. Arrachaldeón. Bueno, ¿cuál es el fondo de Pausoka, los objetivos, la definición de esta asociación? Bueno, Pausoka es una asociación de padres y madres con niños con necesidades especiales. Nacimos en el 2012 con 12 familias y, bueno, pues está claro que las necesidades existen porque hoy en el 2018 estamos casi 100 familias con niños con necesidades especiales que buscamos una rehabilitación integral y de calidad de nuestros hijos. Pues trabajamos y luchamos para mejorar su calidad de vida y reivindicar los derechos, la igualdad de derechos que tienen los niños con necesidades especiales. Seguimos hablando de esta cuestión, pero Cristina Gómez, a la que vamos a saludar ya, buenas tardes, un saludo. Arrachaldeón. Arrachaldeón, es una macho, onda revitarra, que encuentra también en Pausoka el apoyo necesario a esas necesidades especiales que tienen, desgraciadamente, muchos niños y niñas. Pues sí, la verdad es que encontramos, entre comillas, como se suele decir, una solución a los pequeños problemas o grandes problemas que tienen nuestros hijos, porque son terapias muy concretas para las necesidades que tienen ellos, que en muchas ocasiones no se encuentran en otros sitios. Amaya, un presupuesto cercano a los 300.000 euros, con 100 familias afectadas, dos centros en estos momentos, en Urnita y en Hernani, esto es un asunto muy serio. Pues sí, la labor de la gestión de la asociación y de los centros recae todo sobre las familias. Somos una asociación que tenemos contratados 12 terapeutas de un alto nivel, pero todo el resto de la gestión de recursos humanos, del tema de la tesorería, lo llevamos desde la Junta, que somos voluntarios. Entonces, es un trabajo que está creciendo, porque, como he dicho, nacimos con 12 familias, ahora somos 100, nacimos con 12 terapeutas, ahora son 12. Es un gran trabajo, un esfuerzo muy, muy, muy fuerte, que realizamos las familias día a día, además del baile que tenemos en casa, como decimos nosotros. Es verdad que las instituciones reclaman siempre ahora la participación de la iniciativa privada en la resolución de este tipo de cuestiones, pero también hay momentos en los que las instituciones tienen que ser conscientes de estas nuevas realidades también. Sí, desde las instituciones se resalta mucho el esfuerzo y el trabajo del tercer sector, la importancia que tiene para el desarrollo de estas iniciativas, pero es un esfuerzo que recae sobre las familias y sobre los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, así como en las instituciones públicas, pues bueno, creemos que hay un vacío importante o desde luego no nos sentimos con el apoyo que creemos, con iniciativas privadas y particulares, como en este caso de la veña de Telzo, es cuando nos sentimos respaldados y nos animan a seguir luchando y a seguir trabajando por el bien de nuestros niños. Y una iniciativa, la de la veña de Telzo, supongo que para los padres es un alivio siempre encontrar este apoyo y esta colaboración y en el ámbito que nos corresponde, en la comarca del Vidasoa, pues de alguna manera es siempre un acomodo a ese nivel, porque las dificultades económicas siempre existen, van a existir, y no solo de las instituciones públicas ni de las privadas, hay que buscar también la solidaridad. Hombre, yo creo que es importante, pero aparte de lo que decimos de lo que es el dinero, entre comillas, el visibilizar todos estos niños que al final, hasta que no se ve, no se nota la necesidad que hay de que haya un respaldo. Está claro en cualquier caso que para visibilizar eso de una manera tangible tiene que haber una ayuda económica. Sí, es importante, si queremos una integración y una inclusión de estos niños, más allá de la iniciativa de ser sensibles hacia eso, eso requiere un apoyo, una infraestructura y unos recursos. Voy a volver a leer, Nelson, porque encuentran acomodo padres y madres que tienen necesidades vitales, y en ese sentido está claro que el futuro de esta prueba va a seguir ligado a la solidaridad. Sin duda, sin duda. Uno de los objetivos, aparte de recordar a Veña Telzo, va a ser siempre eso, poder ayudar en este caso a Pauzoca, pero seguiremos ayudando a quien lo necesite. Con este fondo que tenemos de Onda Revía, magnífico, en esta estupenda fotografía con la integración del puerto y de la montaña, encontraremos a los atletas este jueves, a las nueve de la mañana con la mente y marcha, y luego los atletas que participarán a partir de las once, y a las doce y media también tenéis un acto para familias. Eso es, si el tiempo acompaña, se hace un recorrido de un kilómetro y medio, junto con todos los niños de la familia, y esperemos que haga un buen tiempo y podamos disfrutar todos. Bueno, pues a mal tiempo, buena cara, y las dificultades se acrecientan en el ingenio, Alén. Eso es, eso es. Tenemos que ponerle ese punto necesario. Desde Pauzoca, ¿alguna cuestión más? Bueno, animaros a participar todos, no solo a la carrera, sino que yo creo que se va a crear un buen ambiente a las doce y media con los niños. También vendrá por Roche, un poco para animar y dar ambiente a los niños, y yo creo que será un gran día en el cual todos podremos disfrutar del día. Cristina, los padres y las madres vais a encontrar ese calor que siempre es necesario, ¿no? Porque es verdad que el dinero es un instrumento sustancial para visibilizar, como reivindicabas, esta cuestión, pero no solo estamos hablando de conceptos económicos, sino también el calor humano, la solidaridad a ese nivel, pues son necesarias, y la sensibilidad también. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Y la verdad es que como participante en otras ediciones, es un ambiente muy bonito, un día muy bonito. Sí, sí. Pues vamos a dejar ahí a Maya Irazusta, presidenta de Pauzoca, Escarricasco Guretkin y Satiagati. Gracias. Escarricasco Zubay. Saludos, buenas tardes. Cristina Gómez. Muchas gracias, un saludo. Buenas tardes. Escarricasco, bye. Y Alén Elzo, no sé si quiere añadir alguna cuestión más, citar desde luego a todos los colaboradores, a los participantes, a una gran fiesta para recordar a Beñá Telzo su memoria y desde un punto de vista de solidaridad, pues estar con Pauzoca más que nunca, Alén. Eso es, nada, también queremos recordar a todos los colaboradores y voluntarios, que sin ellos este día no sale adelante, y bueno, lo que han dicho, que se anime todo el mundo y que seguro que será un buen día. El plató estaba hoy en la capitanía de Quirol Portuac, aquí a mal tiempo buena cara, el jueves esa cita con el recuerdo para Beñá Telzo y también con ese concepto solidario para Pauzoca. Desde este plató de Quirol Portuac, en Onda Rivia, volvemos al set central hasta los estudios. Queríamos recordar la efeméride del 30 de octubre y estábamos con nuestro interlocutor, además, hablando de fútbol, porque fue una referencia muy importante. La eliminación del Real Madrid, el primer partido lo ganaba la Real Unión en el Estadio Ungal, contra Pronóstico, que fue un partido lleno de incidencias con Rubén de la Red, que ingresó en un centro hospitalario, que tuvo que dejar de jugar al fútbol, como consecuencia de aquella situación. Juan José Francho, el delegado, estuvo durante toda la noche en el centro hospitalario en cuestión, un equipo que entrenaba Iñaki Alonso, en fin, en 10 años han cambiado, evidentemente, muchas cuestiones, pero estábamos hablando de fútbol también con nuestro interlocutor, y yo no sé si, siendo catalán, es del Barça o del Real Club Deportivo Español. Luego le digo el hilo conductor de la pregunta, pero creo que es usted del español. Sí, soy del español. El Real Club Deportivo Español. Bueno, como bien sabe, el Real Club Deportivo Español fue el primer equipo que jugó contra el Real Unión en la Liga, y además le ganó en Barcelona, en el primer encuentro de Liga, los dos equipos fundadores de la Liga. De la Liga, sí. Como también lo era y lo es, por supuesto, el Racing de Santander, el adversario del Real Unión el próximo domingo en el Estadio Ungal de Irún. Bueno, pues anécdotas y curiosidades que tiene el Real Unión y toda su historia. No estamos aquí para hablar de fútbol, aunque supongo que también le gusta el fútbol. Sí, sí, me encanta. Le gusta el fútbol. Hablamos de waterpolo. Yo recuerdo ya hace bastante más de una década cuando aquellos jóvenes que nos advirtieron que iban a traer el deporte por antonomasia en Cataluña, hay alguno más, el hockey sobre patines, el hockey sobre hierba, la natación y el waterpolo, pues que querían implantar en Irún el waterpolo, el OIASO en 1766, concretamente. Era otra situación. Pues se produjo una metamorfosis a ese nivel. Aquellos jóvenes ya tuvieron que dar un salto cualitativo y cuantitativo. Y cuando llegó Sergi Pérez, porque es una apuesta del Vidasoa 21, se encuentra con que era una estructura mínima. Sí, yo cuando llego aquí tengo la oferta del Vidasoa 21, lo que estoy muy agradecido a ellos por haberme traído a Guipúzcoa. Entonces yo cuando me encuentro ahí, me encuentro con un equipo de gente, digamos, ex nadadores, y que habían hecho una estructura, pero muy mínima, como tú muy bien dices. Pero eso también ocurre en Cataluña. Ex nadadores, parece que han cambiado, pero han cambiado las cosas. Porque antaño ex nadadores también por la mañana nadaban y por la tarde practicaban waterpolo. O ex nadadores jugaban luego a waterpolo. Evidentemente luego ha cambiado, pero la génesis de este deporte también pasa por ahí un poco, ¿no? Sí, bueno, pero ahora actualmente ya no es que los ex nadadores van a hacer rara desde pequeños ya, pues los chavales ya empiezan a hacer waterpolo, digamos, no exclusivamente, sino con natación evidentemente, porque si no sabes nadar no puedes jugar a waterpolo. Y entonces, no, no, esto ha cambiado un poquito, esta mentalidad ha cambiado, ¿no? Yo también intenté cambiarlo un poquito en Irún, o sea, en Vidasoa, porque veía que claro que hay gente ya con 20, 22 años ya, venían de la natación ya un poco ya, pues, quemados o cansados e iban a hacer waterpolo como un hobby. Sí, como una alternativa, ¿verdad? Sí, como una alternativa. Para hacer deporte. Correcto, entonces ahí empezamos a montar equipos de categorías. Evidentemente porque la Federación Vasca también te exigía a tener un equipo de categorías y poco a poco fuimos haciendo pues infantiles. Bueno, pero hay una cosa curiosa, antes de que hablemos del escalafón, hay una cosa curiosa, se encuentra Sergi Pérez con que los jugadores eran casi, dueños de las porterías y que prácticamente se organizaban pues toda su estructura, sus viajes, sus partidos, sus competiciones, era una cosa rocambolesca al menos. Sí, sí, rocambolesca porque ellos mismos se llevaban, cogían una furgoneta, se la llevaban a una instalación, montaban las porterías, se las traían, se era un poquito rocambolesco, ellos mismos lo organizaban todo, ¿no? Pero a partir que en mi llegada al club ya quería ser un poquito más profesional, igual lo digo un poco exagerado, ¿no? Bueno, ¿y qué sensación tiene cuando se encuentra eso? Porque supongo que para usted también era un reto a ese nivel, ¿no? Bueno, voy a comenzar desde cero, una estructura minimalista, ahora voy a profesionalizar, organizar... Organizar, mejor dicho, organizar que profesionalizar, ¿no? Organizar porque no existe, aquí del ámbito de la profesionalización no existe, pero sí en el de su máximo responsable, técnico, ¿cómo se organiza un equipo de waterpolo desde la nada? Pues desde la nada, pues hay muchas anécdotas, por ejemplo, desde que yo cuando empecé me dijeron que de aquí 20 días había que tener un equipo de categorías, no había nada, o sea, pues estaba en la piscina y todo niño que veía o niña, pues le decía, oye, ¿quieres hacer waterpolo? Hay una anécdota que una madre me llamó y me dijo, oiga, ¿y dónde va mi hijo? O sea, si aquí no existe eso, o sea, incluso con un poquito de preocupación diciendo, ¿dónde me llevas a mi hijo? Si esto aquí no... Entonces poco a poco, pues empezamos con unos 10 chavales, pues subiendo, subiendo, y hasta la actualidad que el Vidasoa ya tiene equipo masculino y femenino. Porque, claro, evidentemente es necesario crear un equipo desde la categoría de infantiles, desde lo básico para generar una... Sí, sí, lo básico era esto, era que subiéramos desde abajo, y con estos ocho años incluso llegamos a ir a campeonatos estatales de categorías cadetes, infantiles, llevamos gente a la selección de Euskal Herria, y bueno, todo eso se consiguió en ocho años. ¿Y cómo convencen a los padres que se trata de un deporte importante, serio, y donde los niños pueden, y las niñas pueden, desarrollar valores notables? A ver, el VATERPOL es un deporte que el que se engancha, luego es muy difícil de se enganchar, es muy difícil, porque es un deporte nuevo, un deporte nuevo en, digamos, en Euskal Herria, o digamos en Ipúzcoa, porque en la clase los niños se sienten importantes. O sea, hago VATERPOLO, ¿te metes VATERPOLO? Y dices, sí, sí, y se sienten importantes de defender un deporte de que es... que nadie lo hace, que son los dos únicos, que no son como fútbol, baloncesto, balonmano, lo que pueda ser, que van todos, ¿no? Entonces ellos se sienten importantes explicando las anécdotas, explicando cómo es este deporte. ¿Y cómo es este deporte para los más jóvenes, Sergi? ¿Qué, cómo es este deporte? Pues para mí es muy divertido. Hay contacto, hay mucho fair play, hay mucho compañerismo... Hay piscina, hay piscina, pero hay un balón. Correcto. Esto has estado ahora, has estado en la llaga. O sea, la natación, te han dado lo que sea, que es muy bonita, es individual. Y el balón tiene una magia. Sí. En todas las disciplinas. Sí, que si te le das un balón a un niño, pues le gusta, el balón le gusta. Y el balón, pues en bater polo, gusta. O sea, no es lo mismo que la natación, que son horas, sacrificio, yo entiendo que es un... Pues ya es diferente, ¿no? A un bater polista no le hagas correr, no quiere. No le hagas nadar, se enfadan cuando van a hacer... Oye, que toca natación, se enfadan. Lo que quieren es el balón. El balón, el contacto con la piscina. El contacto con piscina, el contacto con el poncho. Es un deporte duro. Pues yo creo que no. Porque si te acostumbras de pequeñito, de duro nada así. Es un deporte con buenas reglas, además. Porque he visto que a pesar del pressing, me he mirado un poquito el reglamento, el reglamento del juego. También la defensa en zona, la boya, es un deporte atractivo. No es fácil. O sea, es un deporte muy que cuando antes empiezan es mejor, ¿no? Y desde fuera igual dices, puede ser incluso hasta un poquito no violento, es no duro. Pero no, es un deporte muy noble. O sea, tú tienes el contacto con tu defensor, luego tú en ataque tienes que ganar a este. O sea, es un deporte muy rápido. En Guipúzcoa, su proceso de consolidación es importante, ha sido importante. En Irún, concretamente, ha sido importante. Sí, a ver, Donosti también ha tenido sus épocas... Hay que decir que Sergi Pérez ahora está en el Waterpolo Donosti, ¿ah? Después de un ciclo importante en Irún, ahora ha dado un paso para estar en Donosti. Sí, bueno, aquí empezó todo el Waterpolo. Antes del Vidasoa ya había equipo en Guipúzcoa, estaba Donosti, estaba Eleaso, estaba también el Fortuna. Pero bueno, es una cosa que está consolidándose y a la larga yo creo que, por ejemplo, ahora estamos hecho, el otro día hicimos una selección de Vizcaya contra la selección de Guipúzcoa infantil. Y la selección de Guipúzcoa, bueno, la de Vizcaya, que es algo ya muy importante. Llegamos unos años ya que la selección de Guipúzcoa están dando la cara contra Vizcaya, que Vizcaya, digamos, es el territorio donde hay más Waterpolo. Porque Sergi estuvo en las cartas... Sí, también ocho años. Parece que los ocho años míos son los... Sí puede ser un ciclo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es un ciclo de ocho años, que es cuando... ¿Y cómo ha dejado la cantera del Vidasoa 21? ¿Cómo ha dejado el Waterpolo en la comarca del Vidasoa? ¿Cree que tiene futuro, claves importantes para su desarrollo? Sí, yo creo que... Si continúan de la misma forma de trabajo y el desarrollo continúa, creo que tienen futuro. Tienen futuro porque hay muchas... Hay chicas, hay chicos, ellos la ventana que tenemos sobre nosotros, por ejemplo, en chicas es que ya están consolidados. En Donosti, en general, hablo, es complicado. Y Puzcoa tiene un equipo femenino que es el Urba, el Deibar, que estos también están consolidados. Pero digamos, en Donosti, el femenino es uno de mis objetivos. Y desde aquí lo lanzo, que todas las chicas que quieran participar, porque es un deporte que no está consolidado en Donosti, el femenino. Cuando he visto un poco el currículum de Sergi, aprecio nombres históricos que nos suenan. Cuando escuchamos los informativos, los resultados, dos barcelonatas, Anfel y un martorel, una natación en Montjuic, una natación en Barcelona, o en Cataluña. Sí, por Cataluña, toda mi época ha sido en Cataluña. Eso es, nombres históricos que nos suenan mucho en el mundo de la natación y en el mundo del waterpolo también. Por eso queríamos conocer y profundizar un poco más su relación con este deporte y cómo, llegando hasta Irún, hasta la Comarca de Belvidasoa, puso las bases, los sedimentos, para que tuviese un desarrollo adecuado. ¿Qué recomiendan a los padres para que sus hijos estén presentes en este deporte? Tu primera pregunta ha sido de que yo cuando empecé, cuando tenía siete años, mi padre me empezó a aprender a nadar y hasta ahora. O sea, he sido jugador, he sido entrenador. ¿Árbitro? Árbitro, socorrista. O sea, todo lo mío, todo mi posicionamiento ha sido dentro del agua. Fuera del agua, nada. Pero dentro del agua ha sido todo mi... Y entonces, cuando empecé en Barzaroneta, como jugador, y luego, poco a poco, fui cambiando de club, como, evidentemente, cambian los proyectos y todo esto. Y ahora, pues ahora te puedo explicar, ahora te puedo decir que era como 18 años, me vino a buscar a Escarcha. No me lo creía porque era un cambio radical con toda la familia, irme de Cataluña al País Vasco. Y nos fuimos y, bueno, y en ocho años, pues ya vino a buscarme el Vidasoa y ahora, pues, pues el Donostia. La segunda pregunta de los padres. Uf, que tengan... Que tengan paciencia de un deporte diferente. Ahí lo dejamos. Un deporte diferente, pero un deporte espectacular. Espectacular, pero diferente. Que nosotros tenemos oportunidad de verlo ahora algo más en la comarca del Vidasoa, pero casi todos los años en los Juegos Olímpicos. Sí, Juegos Olímpicos. En los europeos, en los mundiales, y donde disfrutamos. Nuestro equipo estatal ha habido unas épocas doradas, como en la época de Estilante. Hungría, Estados Unidos, Croacia... Países del Este. Países del Este son importantes. Países del Este. Italia. Italia. Italia, o sea, países del Este. Y luchar en Montenegro, con todas las... Últimamente, Montenegro, Croacia, Serbia, Hungría... Países balcánicos también. Balcánicos, sobre todo. Son equipos que el battle polo lo juegan en las playas. O sea, ponen porterías en las playas y se van a los domingos en postira a jugar a futbolsal, a una pista, hacen un 3-3 de balcón. Estos se van a la playa a jugar a bater polo. Bueno, pues, Sergi Pérez, muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros. Pues nada, encantado. Y cuando queráis, aquí me tenéis. Para hablar de bater polo. De bater polo. Un gran deporte, un magnífico deporte. Nosotros ya nos vamos a marchar. Por cierto, Martín Schmid, periodista de La Rioja, hoy señalaba que ya Gurutza Aguina Galde abandonará la práctica activa del balomano el 21 de noviembre, en partido frente al venidor. Con lo cual, pues, siguen abriendo nuevos horizontes y, entre tanto, ya les anuncio que Iñaki Maldi presentará su candidatura el próximo día 9 en el Centro Cultural Amaya a partir de las 7 de la tarde en la sala de conferencias y que el día 8 también lo hará la presentación oficial ya con toda la plancha la candidatura de Gurutza Aguina. Son algunos de los aspectos que vamos a ir recogiendo, que vamos recogiendo. Nosotros mañana estaremos con Juan Luis Silanes, el concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Onda Revía. Explicará cuestiones relativas al plan estratégico del deporte en Onda Revía, también las relaciones con los clubes, el desarrollo motor con otras entidades, también el desarrollo del deporte. Mañana nos lo explicará Juan Luis Silanes y la última hora del deporte antes de un fin de semana de nuevo cargado con muchísimos acontecimientos. Por nuestra parte, nada más, un saludo cordial, muy buenas tardes.